...gata de lejos. Vos no te hagan la gata. Qué va. Pero después... Estaba todo bien. La foto del cachetazo viene en la otra. ¿Cuál me escribió D1? ¿Qué es? Miren qué raro esto. No, ¿por qué raro? Voy a que te escriba. Mensaje de las 14.40. O sea, hace dos minutos. Bien. Tenía razón Gisela. No estaba loca. Merecía ese cachetazo. Oh, bueno. Perdón, perdón, perdón. No me crees. Te lo puedo. Perdón. Me recapacitó. No, está muy bien. Te quiero mostrar para que veas que... No, y está muy bien. Exactamente lo que me escribió. Muy bien. O sea, no estaba loca sin... Pará. D1, si estás mirando. Acá hay dos mensajes. Sí. Uno es merecer el cachetazo. Pero el otro es no estaba loca. No estar loca, ¿qué significaría? Que me alucinó. Que vos realmente, si tenés ganas de confesarlo, estarías bien. Es de hombre eso. O sea, no estar loca significa que vos efectivamente tuviste un gesto de seducción esa noche. Y te estoy preguntando nada más que esa noche. Hacia Ravelli y sentiste vos que había una devolución de Ravelli. Por lo tanto, eso hace que no estuviera loca Gisela. ¿Eso es lo que significa no estaba loca? Me estoy escribiendo. Estás escribiendo. Si tenía razón. Me estoy escribiendo. 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 Me estoy escribiendo largo. Me estoy escribiendo largo. Pero está bien. Digo, es un avance esto, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Deben haber conversado. Porque, digamos, hasta acá él bancaba la posición y acá, ¿no? Ya dice, merecido cachetazo. Deben haber conversado. Yo merecido cachetazo que lo discuto, si querés. Perdón. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué dijo? Pará, pará. Mensaje de las 14.42. Gisela es impecable. Bien. Yo hice todo mal. Bien. Repito. Bueno, está bien. La respuesta, ambigua. Yo soy un poco más preciso, Ariel. Rabeli. Cuando voy y siente todo mal, significa que hubo un juego de seducción, efectivamente, con la Rabeli. Esta es la pregunta. Es sí o no. Y ya con eso me conformo. Y habla de haber recapacitado en él, cosa que está muy bien. No, yo, bueno, vos tenés distintas lecturas. No, bueno, yo digo, me parece bien. Sigue escribiendo. Para que no quede con una loca ella. Entraron dos mensajes más, pero no son muy específicos. Me dice, yo estoy viéndolo en la oficina y no hablé con ella. Como que esto no lo dice por pedido de Gisela ni nada. Muy bien. Yo creo, ¿eh? Yo también. Le creo. Nunca se mereció lo que pasó. Le puse, todo mal incluye coqueteo con Rabeli. Me pone, no de mi parte. A ver, hola, mire nada más. Bien. Está bien, está bien. Ariel, vamos de a poco llegando. No es fácil. No, claro. Ya tenemos un dato. Primer dato, arrepentimiento. Segundo dato, le da la derecha a Gisela. Tercer dato, hice todo mal. Cuarto dato, sí hubo seducción. No de mi parte. Quinto dato, no de mi parte. No, pero si la miré, ¿qué quiere decir? Pero la miré nada más. Ah, la miró. Pero la miró. La miró como decía Gisela. Si nunca pasó nada, listo, abrazo. El aire de mar lo transforma a D-1. Ah. La miró como decía Gisela. Sí.